El sábado se pudo hacer el vuelo a Alta Cordillera para hacer el relevamiento de las estaciones nivometeorológicas. Se encontró nieve en una sola, tal cual lo que estaban indicando las mediciones. Hay teatinos, es la única que tenía altura de nieve, unos 20 centímetros, y las otras ya no tenían cobertura a esta altura al año. Así que bueno, en función de eso ya están trabajando, creo que ya terminando el informe para mañana presentar el pronóstico para el río San Juan y para el río Hacha. ¿Se tomarán algunas medidas para lo que es el verano? Exacto, el pronóstico lo que nos sirve es para ver cuál es la cantidad de agua disponible. Entonces en función de eso se puede estimar con qué coeficiente de reparto alcanza para cuántos días de distribución para cada uno de los ríos. Ese es el valor principal del pronóstico, saber cuánto es lo que puede haber disponible para la temporada. ¿Cuál es la estimación que está arrojando el pronóstico? A ver, mañana va a estar el detalle que se va a presentar, pero podemos decir que está en un valor intermedio entre el último año y el año anterior. O sea, entre el 21-22 y el 22-23, el 21-22 estuvo en 560 hectómetros y el 22-23 terminó cerrando en 1.007 hectómetros, que había sido 9.95 el pronóstico. Bueno, cerró en 1.007. ¿Este va a ser un valor intermedio? Este va a ser un valor intermedio, alrededor de 700 hectómetros aproximadamente, lo que se estaba estimando con los valores preliminares que se contaban. Y ahora vamos a escuchar también en el contexto de esta misma actividad de gobierno al ministro de Obras Públicas.